Hola, soy Xavi de Nordic Projects y en este post vamos a ver de dónde surge el posicionamiento SEO, qué significa, cómo funciona y cuáles son los tres principales pasos que sigue Google para clasificar páginas web y los cinco factores fundamentales por los que Google toma en cuenta qué páginas tienen que posicionar y qué páginas no. El SEO viene de Search Engine Optimization, optimización para los motores de búsqueda, es decir, adaptar una página web para los usuarios. Lo que los usuarios estén buscando tiene que verse reflejado en una página web de la mejor manera posible. Optimizar una página web, mejorarla, ajustar contenidos para que sea lo que el usuario está buscando. El posicionamiento SEO es importante porque una página web necesita tráfico. Si una página web no tiene tráfico, no pasan cosas. Cuando sales más arriba, más tráfico tienes. Veamos esta gráfica de Ahrefs en la que han hecho un estudio de la distribución del tráfico en las cinco primeras posiciones. En la posición número uno se recibe el 49% del tráfico, en la segunda el 22, en la tercera el 12, en la cuarta el 7 y en la quinta el 5. Siendo el 5% restante un 5%, es decir, muy poco. Si estás el primero, prácticamente tienes la mitad del tráfico posible. En sectores con mucho tráfico, esos son muchas visitas. También hay más candidatos. Así que es muy importante estar en una buena posición porque el tráfico orgánico es un sustento para muchos negocios. Una web con mucho tráfico orgánico es una web que no tiene que comprar ese tráfico de pago. Conseguir una buena posición orgánica es muy interesante porque a nivel de campaña tiene unos costes de captación mucho más bajos. Cuando llegamos un tiempo ya posicionados y nos mantenemos ahí, el coste de la conversión es mucho más bajo que si hiciéramos una campaña de pago por clic, ya sea en Instagram Ads o en Google Ads. Así que te recomiendo que tengas muy en cuenta el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO nace como tal de la mano de Google. Cierto es que antes habían existido otros buscadores como Altavista, Yahoo, pero desde el nacimiento de Google todo esto ha cambiado. El origen de Google está en la Universidad de Stanford. Dos alumnos de esa universidad, Larry Page y Sergey Brin, desarrollan un proyecto de investigación llamado The Anatomy of the Large Scale Hypertextual Text Engine. Es decir, la anatomía de un motor de búsqueda hipertextual a gran escala. Este proyecto es público y se puede consultar en la Universidad de Stanford. Os dejaremos el enlace por aquí abajo. En este proyecto se introduce el concepto PaidRank. Para entender el concepto PaidRank nos tenemos que remontar al contexto de la época. En esa época donde existían buscadores como Altavista o Yahoo, los resultados que salían no tenían ningún criterio de filtrado cualitativo. Así que Larry Page y Sergey Brin introducieron este concepto. Para determinar qué resultados tenían calidad, se basaron en la popularidad. Una persona es popular si muchas otras personas hablan sobre ella. Así que lo que hicieron es que si una página web tenía muchos enlaces, citaciones de otras páginas web, esa página web tenía popularidad. Así que ante la duda, delante de 10 páginas que hablaban sobre lo mismo, iba a premiar la que más enlaces entrantes tuviera. Pero no solamente era cuántos enlaces tuviera, sino que los propios enlaces también tenían un factor cualitativo. Es decir, que páginas con mucho nivel de calidad, otorgadas por muchos otros enlaces entrantes, si esta página vinculaba con otras páginas, le transmitía un poco de esa calidad menos un factor de compensación dentro de una fórmula matemática que era eso más un poco menos. Y así iba pasándose autoridad entre páginas. Lo que consiguieron con esto es que no valiera cualquier enlace entrante, sino que además de tener un enlace entrante de otro sitio, cuanta más calidad tuviera ese sitio, mucho mejor. Y con este sistema tiraron bastantes años. Pero en 2016 decidieron retirar. ¿Por qué lo decidieron retirar? Pues porque se estaban haciendo trampas. Había muchas páginas que estaban vendiendo enlaces entrantes. Y aunque no tuvieran mucha calidad, sumaban. Veamos ahora los tres pasos que sigue Google para clasificar páginas. Veamos el primer paso, el rastreo, lo que Google llama crawling, que no es más que una araña o robot o como lo quieran llamar, que va de enlace en enlace. Entra en una página web y salta de enlace en enlace. Desde la homepage se va a la sección interior, de la sección interior va a otra más interior y de esa se va a otro que se va a otra web y en la otra web empieza a saltar de enlace en enlace hasta que va descubriendo páginas nuevas. Este sistema es totalmente automático. Google tiene este software súper sofisticado que va trabajando día y noche 24-7. Con toda la información que va recopilando lo va enviando al índice. Este sistema es totalmente automático, pero si por ejemplo tu página web no aparece y quisieras que Google entrara a mirarla, puedes ir a Google Search Console y añadir tu URL para que Google empiece a rastrearla desde ahí. Hay un factor importante en el tema del rastreo que es la frecuencia. La frecuencia de rastreo va acondicionada a la velocidad con la que tú añades contenido nuevo. Si tú añades contenido nuevo de forma diaria, es muy probable de que empiece a venir a leerla de forma diaria. O si tienes, por ejemplo, enlaces de páginas como medios de comunicación que añaden contenido nuevo cada día, es probable que esa frecuencia de rastreo también venga a tu web porque sí que hay un enlace que envía la tuya y empecemos a rastrear otra vez. La frecuencia de rastreo también está relacionada con el ancho de banda de tu servidor. Si estás en un servidor compartido en el que hay miles de webs en el mismo disco, es probable que el ancho de banda esté colapsado y que el robot no pueda aguantar mucho tiempo ahí dentro. Así que es importantísimo que tengas un buen servidor con un ancho de banda bastante grande porque así Google podrá leer muchas más páginas de tu web, consiguiendo así un mejor posicionamiento web. Posteriormente, cuando Google detecta una nueva url, la envía al índice. Es lo que llamamos la indexación. Básicamente, Google hace un barrido de arriba a abajo de tu página para clasificar, para entender qué es, de qué me está hablando, cuáles son los puntos en los que pone acento, qué destacas en tu página web y en función de esto va a enviar a tu página web en su archivo etiquetada por los conceptos que tú has puesto el acento. Si detecta varios contenidos parecidos por los mismos factores, va a discriminar en función de la que sea mejor y la va a ubicar como la canónica. Esto lo hace Google de forma automática, pero si quieres también lo puedes hacer tú indicando en tu página la página que tú quieras destacar con el atributo canónica. De esta manera, Google sabrá que ya no tiene que hacer el esfuerzo de entenderlo, sino que esta es la buena. Puede ser que en tu página existan lo que llamamos clusters. Los clusters son agrupaciones de contenidos parecidos. Esto puede ser peligroso porque Google puede confundirse y puede ser que una de las páginas del cluster que a ti no te interesaba la considere la canónica, pues porque por la razón que sea tiene más calidad o la cree con mejor contenido. Esto lo puedes alterar tú si dentro de las páginas del mismo cluster todas las enfocas a una en concreto para evitar esto, es decir, le indicas cuál es la página canónica. Así él no tendrá que intentar hacer esto y no correrás el riesgo de poder posicionar una página que no te interesa. Google normalmente lee todas las páginas y todas las secciones, pero nos tenemos que asegurar de que no haya ningún tipo de bloqueo ni error técnico que esté obstruyendo la navegación del robot por dentro de nuestra página. Y finalmente, el tercer paso, la publicación. Cuando Google ya ha leído todos los contenidos, los ha ordenado en su índice bien etiquetados, se produce la clasificación, el ranking. Cuando un usuario hace una consulta, Google vuelve al índice y busca todos los contenidos que puedan estar vinculados con esa búsqueda. Esta fase cada vez está más perfeccionada. Google es capaz hoy en día de discernir la intención de búsqueda y en base a esto clasificar los resultados de una forma diferente. Los resultados que muestra Google no siempre son iguales. Si ayer te buscaste y salías cuarto y no has hecho nada más y hoy sales tercero, probablemente este cambio de posición venga determinado por una modificación en el algoritmo. Google actualiza su algoritmo con bastante frecuencia. Hay actualizaciones mayores que suelen tardar un poco más de tiempo y son bastante estructurales y hay otras microactualizaciones que va haciendo de forma constante. Puede ser que la actualización que haya hecho hoy Google vaya a tu favor o bien vaya en contra del que tenías inmediatamente encima. Así que los cambios sustanciales van a ir siempre acompañados de actualizaciones del algoritmo. Veamos ahora los cinco factores que Google toma en consideración para posicionar páginas web. El primer factor es la interpretación. Google ha desarrollado modelos de lenguaje avanzados que ayudan a interpretar qué es lo que está buscando realmente ese usuario. Es capaz de entender faltas de ortografía, expresiones regulares o sinónimos. Esto está muy bien porque existe la idea extendida de que cuantas más veces repitas la palabra clave, más densidad de palabra clave tengas, mejor posicionamiento vas a tener. Y si además añades el nombre de las ciudades vecinas y tal, mejor posicionamiento vas a tener. Todo esto es mentira, esto ya no funciona así. Es decir, esto incluso está jugando en contra tuyos. Si hay una densidad de palabra clave excesiva, significa que tu contenido es malo porque no hay capacidad ni riqueza semántica para añadir sinónimos. Así que no lo hagas, no añadas 10.000 veces la misma palabra porque no te va a ayudar, va a ir en contra. Los sistemas de Google ya son capaces de interpretar y discernir sinónimos. Y cuantas más palabras sectoriales, más tips y más expresiones sectoriales añadas, mucho más probable es que tengas más riqueza semántica y Google te considere mejor y aparezcas por más palabras clave. Los sistemas de Google también pueden interpretar qué es lo que estás buscando. Veamos un ejemplo. Imaginemos que yo busco pizza. Pues seguramente para esta consulta, el 60% de las veces me va a mostrar pizzerías cercanas, un 30% recetas y un 10% otros conceptos. El hecho de que me muestre un 60% de veces pizzerías cercanas es porque históricamente, en clave de esta búsqueda, se han mostrado pizzerías porque estaban buscando una pizzería cercana. Así que Google reorganiza todos los resultados para que lo primero que te muestres sean pizzerías. Además, Google introdujo los formatos enriquecidos, que son formatos que se adaptan justamente a lo que quieres encontrar y te lo muestra de la forma más óptima. Por ejemplo, cuando estás buscando una pizzería, lo que te interesa es un mapa de ubicación porque si vas caminando por la calle, quieres saber la forma más rápida de llegar y encontrar lo que estás buscando. Y con las recetas pasa lo mismo. Si estás buscando una receta, querrás encontrar un resultado optimizado para que tú digieras la información lo más rápidamente posible y de la mejor forma posible. El segundo factor es la relevancia. Para entender la relevancia tenemos que volver al origen. Google detectaba una página web, la ubicaba en su índice con unas etiquetas, un usuario hacía una consulta, Google volvía otra vez al índice, miraba la coincidencia y mostraba un resultado. Esta coincidencia es lo que llamamos la relevancia. Veamos un ejemplo. Imaginemos que estoy buscando palmeras tropicales. Google va a ir a su índice, va a buscar todos los resultados que coincidan con palmeras tropicales, ya sea, pues por ejemplo, encontrando elementos como la URL, el título, los encabezados, imágenes, contenidos que tengan que ver con palmeras tropicales. Hay muchos factores que son clave para el etiquetado. Si tu página tiene el título palmeras tropicales, es mucho más probable que la detecte más rápidamente y la empiece a poner en el análisis. Si está en la URL la palabra, si está en los subencabezados, si tiene palabras sinónimas, si las imágenes se ve claramente que son palmeras tropicales y que tratas temas interesantes que pueden estar relacionados con palmeras tropicales o que resuelven otras consultas relacionadas que han hecho los usuarios con palmeras tropicales, pues mucho más probablemente tu página web vaya a tener relevancia con esa consulta. Así que va a decir, bueno, pues este como tiene mucha relevancia con esto, lo vamos a poner más arriba. También hay otros factores no tan evidentes que pueden ayudar a aportar relevancia. Puede ser que una consulta previa de otros usuarios haya sido relacionada con cómo cultivar palmeras tropicales, cómo conseguir semillas de palmeras tropicales y has añadido un fragmento en tu página explicando eso. De esta manera Google va a ver que tu página puede aportar muchas soluciones a muchas más consultas que normalmente se hacen en base a esto. El tercer factor es la calidad y la calidad, si volvemos un poco atrás, nos vendrá a la cabeza el paid rank. Como al principio Google, cuando construyó el algoritmo paid rank, tuvo en cuenta la calidad de las páginas web y la calidad de las páginas web la determinaba la popularidad. ¿Cuántos enlaces de otras páginas enlazaban con esta? No sabemos en qué porcentaje afecta en el posicionamiento de la misma, pero sí que es bastante interesante que el tercer factor que Google especifica en su página sea precisamente esta. Así que yo me lo tomaría en serio e intentaría que por lo menos no haya enlaces tóxicos a vuestras páginas web, que si alguien enlaza, pues sea algo que pueda beneficiar. Ya sabemos que no es un factor súper súper determinante, pero hasta ahí porque lo está indicando en su página web. El cuarto factor es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es súper importante y podríamos decir que es como el campo base, que la página no tenga errores, que la experiencia sea buena. Y con esto me refiero a que por ejemplo la página tenga pues los protocolos de seguridad, que se adapte bien a los móviles, que tenga una muy buena velocidad. Son ciertos aspectos que podemos encontrar en un panel de Google Sales Console donde podemos administrar nuestra página y ver qué es lo que hay mal o haciendo los test de Google PageSpeed Insights o Core Vitals donde nos puede poner en alerta de qué factores tenemos que tener bien. Al final en el posicionamiento SEO hay muchos aspectos que tienen que estar bien y tienen que estar alineados. Pero veamos lo que dice Google alrededor de este tema. Google afirma en su página para desarrolladores, al ser preguntado por la importancia de la experiencia en la página para el posicionamiento, que la búsqueda de Google siempre intenta mostrar el contenido más relevante, aunque la experiencia en la página sea deficiente. Sin embargo, para muchas consultas hay gran cantidad de contenido útil. En estos casos, tener una buena experiencia en la página puede contribuir a tener éxito en la búsqueda. De esta frase interpretamos dos cosas. La primera, que la calidad de los contenidos está por encima de los factores técnicos y la segunda, que los factores técnicos pueden servir como un factor de desempate en el caso de que haya muchas páginas con buena calidad del contenido. Al final puede producirse un colapso. Una página puede tener muy buen contenido y otra puede tener exactamente el mismo explicado de otra manera y con otros ejemplos, pero al final las dos tendrán un 10. ¿Qué hacemos ante los 10? Pues el factor experiencia de usuario va a ser determinante. Si, por ejemplo, una página tiene muy mala experiencia en el móvil o no está 100% adaptada o los etiquetados de las páginas, los encabezados no están bien puestos o son incongruentes, hay un H1 en la última posición o no hay H1 o hay factores que no tienen el protocolo de seguridad. Cualquier cosa que no esté técnicamente bien puede servir como factor de desempate. Recapitulando un poco los puntos que hemos visto, tenemos que tener en cuenta que nuestro contenido tiene que ser natural, diverso y con muchos formatos para que el usuario pueda encontrar un montón de información útil, que no tiene que tener fallos técnicos y que a poder ser la gente hable de nuestra página o nos derive tráfico y sobre todo a la gente que tiene cierta reputación. El quinto factor, el factor de contexto, le pone enlazo a todos los otros conceptos porque este concepto es el que humaniza o adapta los resultados a un usuario en concreto en un momento determinado. Y lo hace porque Google tiene datos de tu navegación, de tu experiencia en otras páginas y de tus intereses. Y en base a esto está empezando a adaptar los contenidos que te muestra. Veamos un ejemplo. Imagínate que llevo semanas buscando cursos de submarinismo, que me encanta la escalada y que a veces miro restaurantes exóticos. Si ahora busco en Google Jakarta, que es la capital de Indonesia, muy probablemente los resultados que me va a mostrar a mí por el hecho de haber buscado previamente cursos de submarinismo, restaurantes exóticos, etcétera, van a estar adaptados a estas búsquedas. Así que es probable que los resultados que vea yo sean diferentes de lo que pueda llegar a ver una persona que no ha hecho estas consultas. Esto es muy interesante porque al final nos va a dar unos resultados que van a conseguir que nosotros encontremos lo que estábamos buscando más rápidamente. También está el punto controvertido. ¿Cómo puede ser que Google sepa tantas cosas sobre nosotros? Si no quieres que te rastree, lo puedes desactivar dentro de las configuraciones de Google Chrome. El factor de contexto también ayuda a que las búsquedas sean precisas por ubicación. Es decir, no es lo mismo que yo busque fútbol en Barcelona, donde seguramente los resultados van a ser resultados del Fútbol Club Barcelona, que yo busque fútbol en Miami, donde seguramente me va a mostrar resultados de los Miami Dolphins. Como resumen, genera contenidos de calidad. No te preocupes por las densidades de palabra clave. Sé natural porque Google conoce perfectamente los sinónimos y las expresiones regulares del sector. Así que genera un contenido bueno. Céntrate en generar contenido que pueda ser útil para el usuario. Añade otros formatos que los usuarios están reclamando. Haz un buen análisis de palabra clave y segmentalo. Mapea los resultados de palabras clave para generar contenidos adaptados a ellos y secciones nuevas en tu página donde puedan enriquecer en conjunto tu página web para que tenga más relevancia. Intenta conseguir que se hable de ti. Genera ruido. Genera contenidos fuera de tu página web y vínculalos con tu página. O intenta que otras personas del sector o sectores vinculados hablen de ti. Haz colaboraciones. Genera ruido. Haz que se hable de ti. Asegúrate que la experiencia del usuario sea satisfactoria. Que tengan una muy buena experiencia en tu página, que no haya ningún error, que les vaya rápido en el móvil, que les vaya rápido en el ordenador y que encuentren todas las cosas cuando las están buscando. Si queréis un poco más de información podéis leer aquí abajo si estáis ahora en la página web o darle al enlace para ir a leer el post en nuestra página y ampliar la información. Espero que este post os haya sido de utilidad y que me dejéis un like aquí abajo. Nos vemos en próximos vídeos.